El programa de permanencia en el Poli, pensando siempre en el bienestar de sus estudiantes, ofrece tres servicios especiales a través de los cuales se propone orientar el proceso de formación de la comunidad estudiantil durante su paso por nuestra institución. El primero de ellos es la Consejería Académica. La Consejería Académica hace parte del programa de permanencia en el Poli. Somos un grupo de seis docentes consejeros y tenemos como misión brindar al estudiante un servicio de apoyo, acompañamiento y orientación en todos sus procesos académicos que se han realizado acá en la institución. Un segundo espacio abierto a la comunidad es la Consejería Personal, servicio apoyado por un grupo de psicólogos con alta capacidad de escucha, confidencialidad y principalmente calidez humana. El programa de permanencia en el Poli cuenta con el servicio de Consejería Personal que busca ante todo apoyar al estudiante, orientarlo y acompañarlo para que logre éxito a nivel académico y en caso de requerirlo el acompañamiento emocional, no solo para él, sino para su familia también. Finalmente está el servicio de asesoría extraclase, creado para orientar al estudiante cuando desea reforzar sus conocimientos. Para ello, nuestro capacitado equipo de docentes y monitores siempre estará dispuesto a resolver todas las inquietudes y dificultades que puedan tener los estudiantes en las asignaturas que cursan. El objetivo de nosotros como monitores extraclase es brindar apoyo y herramientas para que los estudiantes que nos asisten bien en ciertas materias tengan una ayuda extra. Los invitamos a conocer más sobre el programa de permanencia en el Poli ingresando a www.poli.edu.co-servicios.